bienvenido a otra entrega más del programa de la leyenda muy bien de piti mencina con roca way y el n24 vamos a mandar un par de saluditos para hacer la introducción un saludito para babi que sigue mucho a piti mencina un saludo para mi hermano que está por ahí el comandante el vi el comandante leo también para para leandro en nueva york y ricky y ricky la para que está viendo el programa salen en el saludo mi gente yo soy el nene 24 venimos a traerle un tema diferente hoy venimos a hablar de lo que son los cabareces lo que son los pro seneta o mejor conocido como los los chulos y también vamos a hablar de esos grandes de esos grandes mampiolos y mampiola de esa época y vamos también a hablar los riesgos que se corría en esos lugares tanto como enfermedades y tanto como personales y un sin número de cosas y vamos a hablar de los lugares de esos tiempos que estaban de moda bueno sabes que se corría mucho mucho tanto el chulo tanto el chulo como como la misma mujer con esos tiempos había había mucha que te dijo había mucha maldad en el sentido en ese ámbito en ese ámbito en el sentido de que esas mujeres esas mujeres que hacían salida en esos tiempos tenían 2 y 3 chulos y la mayoría de esos tigres controlaban las mujeres a golpes porque en esos tiempos no había no había no había leyes para la mujer no había protección no había protección la mandaban a la mandaban a la base a la y el lado uno de esos tres lugares te acuerdas de media si activa de si algo que no lo mencionamos la otra vez tu recuerdas un negocio en el 12 de jaina en el 12 de jaina el petit chato si el petit chato muy amigo mío el dueño que todavía está vivo Nelson Nelson Petance en Nueva York lo vi yo era de un pájaro el petit chato que había ese cabare era un cabare de prestigio porque ahí había revista de baile revista ok o sea como fuera un nightclub o sea como el Copacabana en Cuba exactamente yo llegué ahí a llevar a llevar bailadoras de salsa llevé a llevar varias actividades ahí el petit chato pero ya en los momentos finales ya casi en los últimos días fíjese vamos a hablar de estos personajes los llamados mampiolos ahí teníamos que habían hombres y mujeres ellos tenían un estilo de vida colgado porque se lo ganaban todos ¿me entiendes? y vivían muy bien sin embargo las prostitutas les pagaban una miseria el que más se buscaba era el mampiolo el mampiolo entre ellos tenemos a Elminia a Doña Teresa de Casa Teresa tenemos a Cambuco tenemos a Sanabria tenemos si nos vamos al área de los minas tenemos a Juan Baratona a Papo Taíno todavía ahí está Flores Mágicas Flores Mágicas sí Flores Mágicas es Hawaicay que quedaba al frente sí de Vitor Hawaicay pero estamos mencionando los dueños de esos negocios he visto los Hawaicay también Tomás de la Marisa la Marisa ahí en la 4 de agosto ¿usted recuerda? tú sabes que yo tengo una anécdota de aquí de Sabana Perdida aquí en el tubo donde te lo lee si hay gente de Sabana que está viendo el programa me va a dar la razón donde te lo lee ahí había un cabaret que le decían la posigla Papá Ñego pregúnteme por qué le decían la posigla oiga eso por qué le decían la posigla porque en ese solar donde pusieron ese cabaret criaban puercos al criar puercos ahí pusieron ese cabarecito ahí los puercos estaban detrás y siempre vi un pojo a puercos y los puercos decían voy a beberme una cerveza para la posigla yo no conocía eso Rocahuay no conocía eso si la posigla decían el fútbol porque eso fue dos fútbol que lo convirtieron en un local y ahí es donde está el oleón donde estaba donde estaba la posigla mejor conocida como Emeraldas y el dueño se llama esto que hay en Estados Unidos por ahí definaron muchos muchos mafiolos y muchos fuegos entonces tenemos también lo que es retomándole los minas tenemos Ophelia Ophelia ya frente al cementerio tenemos también a Momón dueño del can de Momón y ahí tenemos a Ambi ahí está la doña doña Icelsa Ambi que es un cabaret también era un cabaret también Ambi antes y ahí la mujer hacía salida Ambi Nico está detrás del soto tiene como 20 años de negocio más o más tiene como 40 años de negocio entonces hubo uno que murió después que Candito era como cuñado de él o algo Candito era el que administraba el otro solo ponía la finanza y Candito era el que manejaba a las mujeres era el mafiolo ahí Candito entonces también tenemos a doña Irma en Plaza Caribe que todavía creo que está ahí doña Irma estamos hablando de mafiolo de esa época mafiolo y cabaret de esa época también tenemos a don Polín la terraza de don Polín en Villahuano usted recuerda nene pero yo quiero yo quiero haciendo un de orden en ese tema que tú hubo una entrevista que donde nosotros hablamos de los 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 cabarese un negocio que tú mencionaste que la mesa tenían bagueta triple S donde tú metías los machetes háblame de ese triple S pero un lugar emblemático eso no era un cabaret como tal sino que ahí convergían lo que es la meca del tigreaje háblame de los machetes ahí ahí eso era un desastre la mesa eran con soldados con tornillos oigan esto oigan este dato y uno tarugo de este largo la mesa para que no se den no se den silletazos ni mesetazos las sillas también eran soldadas entonces la mesa traían una especie como de 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 vaqueta entonces usted llegaba y usted se enfundaba su cuchillo y lo ponía ahí abajo oiga como que era ahí iniciaron mucha juventud y ahí le troncharon el camino a muchos jóvenes desde entonces uno de ellos fue Cla otro de ellos fue Calembo y un sin número más ahí que hasta hubo hasta muerta ahí ese era un lugar que trajo mucha desgracia a los minas y también trajo alegría por qué no y en los minas ha visto un sin número de lugares emblemáticos como hablábamos ahorita de la que era uno de los lugares en su tiempo más mencionados también cayendo al tema de los cayendo al tema de los chulos de los de los tú sabías que en esos tiempos se comercializaba tú sabes en el que era que era que la llevaba a la 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 tuve paciente a los cueros si los chulos no el mapeolo el mapeolo para controlarla para controlarla mayormente y lo que no se lo proporcionaban eran permisinos un ejemplo les permitían papáñego está vendiendo droga déjamelo tranquilo para que las mujeres estén alegres porque cuando Ñego tenía el punto en los minas Ñego le llevaba a todos esos sitios al llamabó llevaba a flores mágicas al candil a la suci te acuerdas papáñego a todos esos prostitutas yo decía que en esos tiempos llegó una época antes de que se yo de los cabaretas en su apogeo cuando tú íbamos con una mujer era la Duarte que iba no sé por qué todo el mundo iba a la Duarte entonces se decía que los chulos siempre estaban abajo de la cama cuando tú entraba a una habitación con una mujer de esa época de ese entonces sí de ese entorno que siempre el chulo estaba bajo la cama entonces yo quiero saber si eso es verdad papáñego que te dice si eso es cierto yo anduve por ahí en la Duarte te pegaba las mejores mujeres estaban en la Duarte y en aquellos tiempos Rubirosa era el chulo neto de ahí de la Duarte rubirosa eso sucedía eso sucedía pero eso sucedía así como te lo y ya en ese tiempo había muchas enfermedades muchas enfermedades de venería las mujeres no se cuidaban en ese tiempo sí había muchos riesgos en ese entonces también había riesgos de que se te llevaran tus carteras rocahuay todo eso había riesgos también de que el chulo estaba afuera y se combinaban con el chulo le hacían las señas porque no había celular en ese entonces le hacían ciertas señas y le decían el hombre está fundeado está fundeado entonces te daban seguimiento y otra cosa que a lo mejor utilizaban también que cuando tú pedías una cerveza y cogías para el baño las mujeres te botaban la cerveza para que tú compras la más sí para que tú consumieras para extender tu consumo ella llenaba los vasos de cerveza llenaba los vasos de cerveza si son dos mujeres que están tomando contigo tú te parabas para el baño entonces ya botaban los vasos de cerveza y llenaban vasos nuevos donde tú llegabas para que habilidad Rocahue habilidad no tanto así hasta los tragos le echaban agua a ella te lo daban así después de que está medio ahumado el higado yo recuerdo que para la época de los 90 esos lugares se manejaban usted estamos hablando ya del 94 95 usted pagaba una tarifa para derecho a salida usted pagaba 500 pesos la caja y la cajera te preguntaba quién es fulana de tal muchas veces la muchacha llevaba dámelo de la salida y lo pagaba en caja por lo menos la gente si porque en esos tiempos una salida era 500 pesos 500 pesos eran 300 para el negocio y 200 que se le acumulaban por ejemplo si la salida era 800 pesos o 500 de esos 500 pesos eran 300 del negocio y 200 en fondo para la para la para la la chica aparte de lo que tú le dabas no eso es aparte entonces ella esa remesa de esa salida se la daban quincenal con el sueldo quincenal con el sueldo eso era para comprometerla para comprometerla o sea que las mujeres se iban dejaban los trabajos eso era para era como una forma de subestionarla o sea de tenerla ahí de que ella tenga un fondo si ella se va que ese dinerito que de ahí para el negocio usted sabe que yo en ese tiempo anduve esos lugares entonces uno pagaba 500 pesos pero uno no depende del negocio depende del negocio yo estoy hablando de la Henry en la Henry se pagaba 500 pesos 500 después lo subieron pero era 500 entonces y después 800 que sucede en la Henry ahí tú comías porque había un restaurante tú no tenías que salir por fuera de nada al hotel tú subías por dentro del cabaret que nadie te veía donde estaba el Diyoki había una escalera que se iba para arriba y entrábamos por el parqueo exactamente también y salía por la otra calle tenía acceso a las dos calles exactamente entonces allí tú acordabas con la muchacha el precio mira me interesa tu servicio dame tres mil yo creo que tengo mil pesos y tú acordabas mil quinientos y le daba un precio razonable si allí entraba tú pagabas tu salida entonces de hotel te pagaban creo que 250 pesos y se pagaba por los piticos se pagaba por si es uno son tanto si son no tanto si era de amanecía tanto cada salida tenía su precio tú tenías que negociarlo en la mesa antes de salir antes de salir es más me voy más lejos tú tenías que pagar primero ¿de cuándo en veces? tú tenías no, no ya tú lo hacías si tú tenías confianza con ella si ella tenía confianza contigo pues ella se iba y tú le pagabas ya pero si ella no te conocía que era la primera vez tú tenías que pagar la salida pagar dinero de ella dejarlo en caja ahí para ella estar segura porque había unos tigres que esa se llamaba cubo puñería le hacían puñería llevaban las mujeres después le daban golpe y le quitaban todo le hacían desto y le dejaban sin ninguno le daban su cubo y arrancaban entonces un sinnúmero de cosas cuando yo anduve en ese mundo transitando por ejemplo a mí me sucedió algo donde chino acuario yo iba todos los jueves a los jueves de salsa de salsa cantaba Raulín Rosendo fijo iba a los comediantes en la oción de las doce un jueves estoy yo allá y veo una muchacha que me agrada que había acabado de llegar ella había acabado de llegar su primer día de trabajo hicimos química yo le guste a ella donde chino acuario la San Vicente que bailaban desnuda bailaba chica al rojo vivo al rojo vivo exactamente entonces hicimos química la chica y yo yo me dirijo a la caja le digo te voy a pagar la salida ok ve págala y tráeme el tiquecito yo voy a la caja y le digo a la cajera cóbrame una salida me cobran 500 pesos también cojo mi tiquecito se lo paso a ella que sucede vamos a tomar un cafecito sigue sigue que sucede cuando yo llevo mi tique gracias a buen tiempo mi gente salud saludos mi gente digo salud un cafecito detrás de cámara yo llevo mi tique a la caja ok la muchacha va y busca su cartera cuando nos vamos sale mi telartí que pone yo voy me dice mi telartí mi telartí que era portero un moreno en la entrevista pasada hablamos sobre los seguridades que eran luchadores la mayoría y yo te decía que yo encontré relámpago hernández de portero en el túnel de la 27 yo le pregunté relámpago que tú haces aquí me dice no yo pico aquí también los fines de semana y los otros ya estoy veniendo en la lucha entonces encontré a él veita abertaira el espía en santo el bronco yo le dije si aquí se armó leo hasta la patada voladora y los clavados de cabeza aquí con todos luchadores hablamos el otro día de eso que la mayoría de seguridad y porteros eran luchadores eran luchadores todos continúa que sucede yo voy saliendo y te tomaste con Mr. T Mr. Haití Mr. Haití que era vivía aquí en Sabana falleció ya hace un tiempo falleció sí falleció él estaba en Nueva York estaba en Nueva York sí estuvo en Nueva York pero estaba muy enfermo no sé de qué sufría pero sé que falleció hace como dos o tres años Mr. Haití yo tuvimos ciertos roces en ese tiempo yo era un muchacho joven con adrenalina de estos muchachos que no me gustaba que me violaran mis derechos ¿me entiendes? entonces Mr. Haití se acerca y me dice que para dónde yo voy y agarra a la muchacha por un brazo y yo lo encarto digo Mr. Haití ¿qué es lo que pasa hermano mío? tú te estás volviendo loco hoy me dice él no que eso no se va a dar digo ¿cómo así? Mr. Haití era un tipo grande y fuerte y detrás de la puerta tenía un machetón guardado como ese tamaño yo lo estoy pensando digo espérate porque yo sé que es lo que viene el problema tiene un machete y es luchador exactamente y es luchador aparte de Mr. Haití hay un personaje llamado Balaguer del barrio Puerto Rico el Rubio ¿está vivo Balaguer? no Balaguer lo mataron en un atraso está Balaguer también que era puertero junto con él secundándolo a él también y yo exijo que es lo que está pasando ¿me entiendes? y Mr. Haití me dice no que tú no te puedes llevar esa muchacha digo pero yo pagué mi dinero Mr. Haití y tú te estás volviendo la otra cuidado será de él cuidado no oiga esto es que Chino Acuario no la había vivido porque Chino Acuario todas las mujeres que llegaban primero tenían que vivir con Chino Acuario oiga cómo era que funcionaba la mapeolería en ese entonces o sea que las mujeres cuando llegaban nuevas al negocio primero tenía que pasar el dueño tenía que pasarla por las almas tenía que pasarla el dueño tenía que pasarla por las almas primero esos sistemas se veían a los que aparecen antes pero todavía se ven no 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 hay mucho que aparecen pero se ven en otro tipo de negocio sí pero no no porque en esos tiempos era igual era obligado tiene que hacer entonces Rockaway yo como hombre defendí digo qué es lo que está pasando se iba a producir una situación ahí qué sucede hay una persona que ve el problema e interfiere era como un camarero el negocio ya mi tegaití está como buscando el machete que tenía atrás de la puerta yo estoy amotinado para darle problema pero viene un camarero y hace así me devuelve mis 500 pesos que yo pagué entonces yo mismo analicé reflexioné digo acá yo me voy a buscar un problema por vaina eso es uno de los griegos que se confían en ese entorno entonces qué pasa yo lo que hice fue recogir mis 500 pesos y me fui de ahí pero no me fui conforme yo quería volver aunque sea al otro día o después y prendé a mi tertio prenderlo yo quería buscar papañego yo quería buscar papa y miñemo y ir con ellos a ver que era lo que él quería pero después con los tiempos me fui enfriando y solté eso en vano esas eran una de las cosas que sucedían en ese entorno otra cosa que sucedía que la mujer esas mujeres te usaban de burla ¿qué te decían? no acabo de ir tú y yo vamos a salir pero buscamos un grano para yo sentirme bien no pero yo te estoy pagando sí pero es de los mismos niños mira ahí está papañego afuera se vende ve copa entonces tú iban de papañego y le compraba oiga y te ponían a cargar a ti mismo vámonos para el hotel déjala ahí locawey tú que nunca ha bregado con eso y ahí en el hotel ella te incitamos al consumo y se hizo locawey prueba y también muchos hombres a ellas también cuando no estaban pero mayormente estaban involucrados en el consumo también había hombres que lo crecía mira apunta a ellos y que ella sabe que si tú eres un tipo que maneja dinero que maneja el peso y tú vas al cabareo y tú y ella te mete en el sistema del consumo pues tú le vas a facilitar a ella lo que es el vicio porque ya tú vas a estar metido en el consumo y cada vez que tú vayas a excavar el hotel tú vas a hacer de que tú llegues que tú vas a mandar a comprar tu vaina a buscar tu vaina porque ya ya te molucró como siempre pasa que todo el que se mete todo el que cae en vicio se mete es probando viene otro te da por un ching y es la que tú consigue el peso y dice bueno este pude comprar y me puede dar por eso que te dan entonces había un sinnúmero de riego también todo era color de rosa rocawey otra cosa también existían las enfermedades venerias demasiado muchas enfermedades de sida un sinnúmero de riesgo había y ese era un mundo difícil por el cual transitamos y gracias a Dios salimos bien yo te estoy hablando de más de 20 años de eso rocawey y había muchos lugares emblemáticos muchos yo quiero que en el próximo tema de nosotros tratemos la época de los merengueros clásicos que cayeron también ahí en el vicio cayeron mucho en el vicio por eso hay muchos que no están hoy por el vicio el alcohol y muchos murieron en la pobreza por eso los que se ganaban lo consumían lo consumían de mujeres y alcohol quiero que tratemos ese tema un sinnúmero de merengueros que perecieron otros quedaron en ruinas otros lesionados mentalmente mire el caso del nazareno jerry valga y un sinnúmero que vamos a tratar más adelante entonces mi gente lo dejamos hasta aquí el dj rocawey el nene 24 esperando que sea del agrado de todos este conversatorio este diálogo que hemos obtenido y papañego detrás de cámara pasen buenas tardes y le deseamos lo mejor hasta otra entrega bye salsa y rumba